Mayor porcentaje de extranjeros puede ingresar. Acá viene el Murcio y por el centro está Salas para el primero. Aquí está Salas, Salas. Perich. Fue como el invitado al cumpleaños le quitó el regalo. Miren. Una fórmula tantas veces utilizada en las eliminatorias. Estuvo bien Perich. Cuidado que acá está Salas. Ahora sí, Salas, 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 Salas. Matador de Chile, matador. Salas en su despedida. Y el saludo para todos. Se rompió la piñata en el Nacional. El matador Salas. En el primero de sus goles esta noche. Un golazo, ¿eh? Mira el toddy. Reclama a Simon Pero. Miren. Yo creo, a ver, mira. Revisemos la jugada. Es bueno el taco de Salas. A ver. Sí, está adelante. Sí. Espero que llegamos con los lesos esta noche. Sí, está bien. Es muy linda la jugada con Marcelo Vega. Taco la aguanta un ratito. Espera que se ubique Marcelo Salas. Y la definición es como los que saben. Con espacios estos jugadores de verdad que pueden deleitar como lo hace ahora. En la apertura de la cuenta Marcelo Salas. Triangularon. Hubo taco, hubo precisión en el pase de Marcelo Vega. Y Salas define como lo hacía. Acá está el burrito. Cambiaron al otro lado. Se preocupa Tapia porque le pueden anotar el gol del empate. La tiene Pizarro. Pizarro para Jiménez. Este le pega. No. Prefirió abrir por la derecha, señores. Puede estar el empate. La desviaron. Y el gol de los amigos de Salas que visten de blanco. David Treseguet tras ese centro. Por la derecha. El partido está empatado. Está uno a uno. Treseguet. Uno que sabe. Uno que todavía juega. Uno que se hace presente con un gol en este adiós del matador. El balón que viene del sector derecho lo desvía Francisco Rojas. Eso genera, claro, que se descomponga la línea defensiva y el ingreso de David Treseguet. Ahí está Hernán Díaz. La primera proyección con el balón, con cierta profundidad y con intención para la igualdad. Que paulatinamente se impuso el físico de este equipo de extranjeros de Bordeaux. Sierra. Cerca del punto penal estaba Zamorano. Acuña. La pide el Piri. A él le queda la pelota. ¿Lo probará Perich o no? No. Entregó para Villarroel. Está Salas en la boca. Está pidiendo el gol. La tiene. ¡Pega! Marcelo Pega se hace presente en la despedida del matador Salas. Al filo del término del primer tiempo, el Domi Viga para el 2 a 1, los amigos de Marcelo de Rojo. Bien, Vega. Gran definición. Hablamos del estilo de Nelson Acosta. En algunas oportunidades hizo jugar junto a Sierra y a Vega, pero era poco frecuente. Que pusiera a dos enganches. Don Nelson, esta vez es Villarroel el que espera, 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 teniendo a Zazan el área para un Tobi Viga que define desde el punto penal. Notable, ¿eh? Notable la acción, la jugada. Cómo arrastran marcas a Morano y Salas. Y esta es la pelota internacional en el Celta de Viga. Bueno, lo de Guevara saca centro. Cabezazo de Salas, 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 Salas. José Marcelo Salas, como tenía que ser con ambas camisetas, convirtiendo de cabeza, matando en el área. Por algo le decían el matador. Salas para el empate. José Marcelo Salas. Que puede ser su último gol en sociedad. Matador, matador. También una dupla que hizo Huesos Viejos en la Universidad de Chile. Guevara desbordando por la izquierda. Bueno, el centro. Y Marcelo Salas. Están unidos ambos además por una historia de vida, por una historia de solidaridad. Y Guevara le mete el centro a su amigo. Para que a las espaldas de Jorge Vargas aparezca Marcelo Salas para meter ese cabezazo. Se vienen dos cambios en el equipo rojo. Cristian Castañeda y Luis Murri están preparados para ingresar en el equipo que dirige Nelson Acosta. Ahora es Vargas. Vargas y Acuña, además de Tapia, los que quedan del equipo que empezó. Barrera que se va a atrever de distancia. Uy, el gol que se comió Perich. Se tapa la cara Barrera. Le da las gracias. Y está activo Perich. Bueno, es fiesta. Lo va a retar Nelson Acosta. Miren el gol. Barrera para el 3 a 2. En una vez se arregló con Nelson Acosta porque está dirigiendo el equipo con Charly. ¡Uy! Estaba frío, ¿eh? Hace un gesto ahí, Perich, de que estaba frío. Cuando hay un cambio en el equipo blanco, pues está Marcelo Gallardo, que ha acompañado a las figuras internacionales. Marcelo Salas te fue a invitar. Hiciste el esfuerzo de estar, a pesar de no poder jugar, aquí he estado con este frío, aguantando, pero para estar al lado de un gran amigo, como nos comentabas hace pocos días. Pizarro, Pizarro que ya toma carrera. Lo va a aguantar hasta que entre el matador o no. Se limpia el camino. Y penal, y claro, estaba acantado, Pato. Estaba acantado para que Salas en su arco. Ustedes saben lo que va a pasar. Y ahí está el hombre que lo buscó de forma permanente, Clarenza Acuña, que va fuera de tiempo, cometiendo la infracción que existe. Y el penal, ahí lo atropella, media. También se tira, se deja caer el David Pizarro, para que Marcelo Salas viva este último momento. Fíjense en la lengüeta del zapato, Salas, el número, atrás, la inscripción, los zapatos hechos para esta jornada. Este puede ser el último. Matador, matador, el grito que se escucha en Ñuñubo, y se expande a todos los rincones del país. Atención, Temuco, atención, su santo natal, ahí en Pueblo Nuevo. En el norte de la comuna de Temuco, ahí nacieron las canchas de tierra. Acá está Salas y su zurda. Salas y el remate, Salas, Salas, Salas. José Marcelo Salas, y esto se acaba. Marcelo Salas, el hombre que tomó sus maletas desde la tierra de la Araucaria, de los piñones, con sangre araucana, con fuelle mapuche, y ahora triunfando y siendo despedido por muchos, muchísimos a lo largo de Chile. Es la historia que termina acá jugando, pero va a estar siempre en el recuerdo de todos. El gran matador Salas, el que más goles hizo, el que más goles ha hecho por la selección chilena, dice adiós. Él no tiene que dar las gracias. De verdad que se las tenemos que dar nosotros. El matador Salas le pone fin a su exitosa carrera como futbolista profesional. Ha sido una fiesta enorme, Pato. Ha sido una jornada inolvidable para José Marcelo Salas Melinao. Maravilloso lo que estamos viviendo, lo que se está sintiendo acá en el Estadio Nacional para el premio, para retribuirle todo este cariño, todo este afecto que Marcelo Salas, con goles, con esfuerzo, con sacrificio, mostró en un terreno de juego, defendiendo la camiseta de la Universidad de Chile, defendiendo la camiseta de la selección nacional. Deben ser los momentos más tensos, más duros que está viviendo en estos momentos. El abrazo de Nelson Acosta, un hombre importante también en el desarrollo de selección. Enzo Francesco, su gran amigo, su madre emocionada. Un momento realmente especial, Ignacio. La señora Alicia con esas lágrimas, debe recordarse cuando su Marcelito era pequeño, iba al colegio, se sacaba buenas notas, era buen alumno, y lo vio partir. Cuando era jovencito, como les contamos al principio, cuando tomó ese bus, se vino a quedar a la casa de una tía, en la comuna de Peñalolén. Y ahí, ahí hizo fuerzas, ahí juntó esperanzas, ahí se hizo fuerte, y ahí mostró eso que tanto nos enorgullece a los chilenos. Nuestra sangre de origen, ¿sí? Nuestros pueblos representados en este matador que triunfó, que se paseó, y que supo lucir nuestra bandera, en nuestro nombre, por todos los rincones del mundo. Por el exigente campeonato italiano, anotó cuatro goles en una Copa del Mundo. Qué más palabras que ver esta imagen, ¿no? con el matador Salas, que dice adiós.